El canciller dominicano expuso la amenaza de la crisis haitiana ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores Dominicanos, Roberto Álvarez, volvió a exponer la problemática que representa para la República Dominicana la actual situación de Haití y reiteró el llamado a la comunidad internacional. Durante su ponencia, en la reunión del Consejo de Seguridad, Álvarez dijo que es necesario poner en práctica las diferentes propuestas concretas que están en manos de ese órgano. Especialmente, el canciller reiteró la propuesta del despliegue de una fuerza robusta de asistencia a la Policía Nacional Haitiana para eliminar la violencia espantosa que afecta a ese país. En ese sentido, ante la falta de una propuesta por parte de la comunidad internacional, Álvarez dijo que desde República Dominicana seguirán tomando medidas para salvaguardar la seguridad. El gobierno dominicano está compelido a tomar las medidas necesarias para frenar el impacto de la violencia y el deterioro institucional de Haití pueda tener sobre el territorio dominicano algún efecto. Nuestro país es solidario y respetuoso del derecho internacional. Y más aún, siendo Haití un país amigo con quien nos une un tratado de paz y amistad perpetua. Agregó que el rol que actualmente tiene el país con Haití sería muy distinto si existiera el apoyo concreto de la comunidad internacional para restaurar la paz y seguridad en Haití. Desde 2019, República Dominicana expresaba su preocupación de que se redujera el alcance de la misión en Haití e insistimos en que era necesaria o necesario una misión fuerte con amplias capacidades y con financiamiento suficiente para llevar paz y tranquilidad a Haití. Hoy, la situación del hermano país, lejos de mejorarse, está agravándose. Por ello, es que continuamos alertando sobre su constante deterioro, dijo el canciller dominicano ante la ONU, preocupado el país por esta situación, muy preocupado por lo que pueda pasar en Haití. Y diciéndole a la ONU, de este lado se van a tomar las medidas necesarias para evitar que esa violencia, esa violencia, esa delincuencia que hay en Haití pueda cruzar la frontera. Eso está bien. Y no es que lo digan solamente, es que lo hagan las autoridades de República Dominicana. Pero no solo fue el canciller, el canciller hablaba en la ONU, pero en la cumbre del CELA hablaba el presidente Abinader. Vamos a ver a continuación lo que pasó allá en el CELA. ¡Gracias!